Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo vídeo. Vamos a ir hacia Australia. Este país es uno de los que más inmigrantes recibe, tanto en términos absolutos como relativos. Es un país que en realidad se funda en gran parte como una manera de poder mandar gente que no querían en Reino Unido y luego empieza a recibir mucha inmigración. Es un país de inmigración casi desde el principio y tenemos datos de este año que nos muestran cómo continúa con esta historia de ser un país de inmigración recibiendo una cantidad muy grande de inmigrantes. Tenemos que desde que se empezó a contar cuánta gente nace en el país y cuánta gente nació fuera del país. El porcentaje de gente nacida fuera del país es el más alto de toda la historia. Tenemos que en estos datos que reflejan lo que pasó en 2023, no ahora en este año, el 30,7% de la población había nacido en otro país, lo que significa un aumento de la cantidad de gente nacida en otro país ya que en 2022 este grupo llegaba al 29,5% de la población, que ya era casi un tercio, ahora también es casi un tercio, pero un poco más. En 1891 había sido el momento en el cual también la población de origen extranjero era alrededor del 30%. Luego, este porcentaje fue bajando ya que la inmigración empezó a caer, también en el medio estuvieron las dos guerras mundiales. Luego de la guerra, nuevamente el porcentaje de gente nacida en otro país aumentó. Todos los inmigrantes de esa época prácticamente eran de Europa, ya que había una política que privilegia a Europa, aunque primero se privilegió a la gente de las Islas Británicas y ya luego de la Segunda Guerra Mundial se abrió la puerta a gente de otras partes de Europa. Tenemos que la población que se midió el año pasado llegaba a 26,6 millones de personas. Hoy, por ejemplo, se estima que la población está en 27 millones 200 mil personas, pero los datos que voy a decir se refieren al año pasado, ya que las cifras de este año son una estimación. Bueno, teniendo en cuenta esta población de 26,6 millones de personas, 18,5 millones serían nacidos en Australia, mientras que 8,2 millones serían nacidos en otro país. De este grupo, es decir, de la gente nacida en otro país, el más grande es el de inmigrantes de Inglaterra, que llegaría a 962 mil personas aproximadamente, que es un leve decrecimiento de lo que había sido un millón en la década anterior. Esto tiene que ver con que muchos de estos inmigrantes son gente mayor y, bueno, que van falleciendo. En el segundo lugar tenemos a la India, de allí vienen 846 mil personas, que es un aumento con respecto a las 754 mil de 2022. Y en tercer lugar están la gente nacida en China, con 656 mil personas. Luego hay una población muy importante que son la gente de Nueva Zelanda. Este grupo llega casi a 600 mil personas. La cantidad de nacimientos en Australia es bastante baja, no hay muchos nacimientos. El año pasado se estima que nacieron 180 mil niños aproximadamente. Y de hecho, si vamos a lo que sea el crecimiento natural, Australia seguiría creciendo su población, pero mucho más lenta. Este crecimiento tan grande que tiene se explica por la inmigración y no por los nacimientos, no por el crecimiento natural. Ya para el año 1976, Australia había tenido una fertilidad de menos de 2,1 hijos por mujer, había llevado 2,06 hijos por mujer, y luego esta continuó bajando, hasta el día de hoy nunca volvió a subir por encima del 2,1, aunque sí hubo una subida. Y en 2008 casi llegó al 2,1 y en ese año llegó al 2,02. Nuevamente, luego del 2008 empezó a bajar y actualmente está en 1,6 hijos por mujer aproximadamente. Las comunidades extranjeras que más crecieron en los últimos años, en la última década, son las comunidades de la India, la comunidad de China, los chinos, los nepalíes y los filipinos. Los indios en 2013 eran poco menos 400 mil, y hoy en día son más de 800 mil. Los chinos eran también poco más de 400 mil, y hoy en día superan las 600 mil personas. Los filipinos eran alrededor de 200 mil hace 10 años, y ahora se están acercando a los 400 mil. Los nepalíes eran algunos miles, y están llegando a los 200 mil. Entonces tenemos un crecimiento muy grande de estas comunidades en Australia. Este video es patrocinado por mí. Si quieren apoyar al canal, pueden unirse a Patreon, pero además ahora pueden comprar mis dos libros, uno al ensayo sobre la raza humana en la era final, más un libro de ficción. Es un combo, los vendo los dos juntos. Link en la descripción para obtenerlos. Esto obviamente está relacionado a que Australia es un lugar donde hay mucho trabajo, se necesita mano de obra, y también hay cierto plan estratégico de aumentar la población. Tiendo en cuenta que tiene vecinos muy poblados, países que tienen mucha población, como Indonesia, o están muy lejos de los países asiáticos como China. ¿Y cuál es el impacto que tienen en el perfil etnocultural de Australia? No hay datos oficiales acerca de este perfil, aunque sí de las ancestrías. Pero si vamos a lo que sería el origen de la gente que vive en Australia, hay estimaciones. Bueno, y se calcula que entre el 72% y el 76% de la población de Australia, de ahora, son de origen europeo. Es decir, sean nacidos en Australia o nacidos en Europa directamente. Después tenemos que los no europeos, es decir, gente de Asia, de África, u otros, están entre el 21% y el 23%. Mientras que los indígenas o aborígenes australianos, como se lo llama, estarían alrededor del 3% de la población. Y esta población está creciendo mucho. Tendría que también hacer un video acerca de esto porque la recuperación demográfica de los aborígenes australianos es muy interesante. Pero bueno, tenemos estos últimos datos de cómo Australia ya tiene casi un tercio de la población de origen extranjero, o mejor dicho, ni siquiera de origen extranjero, sino nacidos en otros países, llegando a un punto muy alto, ya más del 30%. De continuar esto, tendría que continuar unos años más este crecimiento de la población de origen extranjero, aunque puede cambiar. Estas cuestiones cambian muy rápidamente de un año a otro. Australia no es un país ajeno a la inmigración, tiene una historia de inmigración. Cierto es que antes provenía de las islas británicas principalmente y en menor medida del resto de Europa. También hay inmigrantes de América, por ejemplo, pero son muy pocos los inmigrantes de América. No hay realmente una comunidad muy grande de gente sea de Estados Unidos o de cualquier otro país. Son decenas de miles de personas. No son grupos muy grandes. Los grupos europeos sí son grandes, ya superándolos a cientos de miles de personas, al igual que los grupos de Asia que también superan a cientos de miles de personas. Por ahora, ninguno supera el millón. Quien lo superará eran los ingleses, pero están bajando su número porque ya no llegan tantos inmigrantes ingleses y los que habían llegado van falleciendo. Pero bueno, ese sería el panorama demográfico con respecto específicamente a esta cuestión de los extranjeros y de la inmigración en Australia. Espero que les haya parecido interesante. Es un panorama bastante complejo. No es que todos los inmigrantes de Australia son de China y de India. No, no. Hay inmigrantes de, por ejemplo, de Inglaterra, la que es la comunidad inmigrante más grande, de Nueva Zelanda, también es una comunidad muy grande, de Sudáfrica, también de Italia. Son comunidades muy grandes. No toda la inmigración viene de Asia, pero sí, la inmigración más joven es de Asia, lo que cambia el perfil de los inmigrantes, el perfil cultural y eso. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Pongan un me gusta si les gustó y compartan si les creen que vale la pena compartir. Bueno, ¿creen ustedes que esta inmigración continuará o ya llegamos al techo de la cantidad de inmigrantes que Australia puede manejar? Los leen en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Saludos.